...llega el ID.4, un coche 100% SUV, 100% eléctrico y 100% Volkswagen... ...un coche que, bueno, a nivel de diseño, pues mantiene el estilo de esta nueva familia ID... ...y donde tenemos muchas expectativas puestas en él. La nueva plataforma MEB, que es la plataforma de vehículos 100% eléctricos de Volkswagen... ...lo que permite es una distancia entre ejes mucho mayor... ...y eso hace que se traduzca en un mayor habitáculo interior... ...y tenemos en un coche de estas características, que son aproximadamente 4,6 metros de largo... ...sí que tenemos una sensación de capacidad interior de un coche de un segmento superior. A nivel tecnológico incorpora todo tipo de radares y sensores... ...que en combinación también con los asistentes de conducción... ...nos traslada toda la tecnología que teníamos desarrollada en Volkswagen dentro de un mismo vehículo. El día 28 de abril ya tenemos en primicia la presentación del nuevo ID.4 TX... ...que son las siglas que determinan tracción integral en un vehículo eléctrico de Volkswagen... ...estas siglas suponen dos motores, uno en cada eje delantero y trasero... ...que como os decía da esa tracción a las cuatro ruedas... ...y además da prestaciones de un coche no sólo deportivo, sino también de tracción off-road. Coches eléctricos es el presente de la marca y evidentemente también el futuro... ...y nuestra intención es sacar un coche eléctrico en cada uno de los segmentos de más volumen del mercado. Con la nueva introducción de estos nuevos productos tenemos que tener en cuenta... ...que ya subimos a más de 500 kilómetros de autonomía... ...y es una cifra ya muy alta y que la gente rompe muchas barreras al final... ...y una familia media con 500 kilómetros de autonomía... ...hace gran parte de los desplazamientos de larga distancia... ...con lo cual estamos rompiendo esa mentalidad de... ...oye el coche eléctrico es un coche urbano ¿no?... ...que se tenía esa concepción y ya puede ser un coche único para la familia ahora. Moves 3 nos da el impulso y sobre todo deja al cliente esa tranquilidad... ...a nivel de inversión en el plan para que no haya cortes durante este Moves 3... ...y también nos impulsa a la venta de vehículo eléctrico en un coche... ...que de partida tiene un precio ligeramente superior a los 35.000 euros... ...pero incluyendo Moves y campañas de la marca... ...podemos llegar a bajar por debajo de los 26.000 euros.